Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos de nada, junto a las vías van los mincheras llevando como el caracol la casa puesta hacia la sal. A los gitanos todos los días, ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar y actos dicen sus alegrías indiferentes al amor y en el eterno traje nada. Ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los mincheras y al llegar se oye un peón entonar esta canción. ¡Muchera! 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 Milagra No tengo norte, no tengo guía para mí todo es igual. ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Gracias! 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 No hay guitarritas Ni amplificadores Están solos en la cama No empiezan a mirar el techo Empiezan a mirar el techo Y en el techo no hay nada Solamente un techo ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana Los bares están cerrados Los cines También están cerrados La guitarra no se puede tocar Si no, el vecino se va a despertar ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Estoy solo, que aburrido ¿Quién soy yo? ¿Es este mundo? A ver, loco 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 Loco